Un saludo súper, súper especial para todos ustedes, mis superhéroes, mis supergenios, hashtag M2LIW, superhéroes. También para todas las personas que tengan una petición familiar y estén esperando por esas citas en los consulados o para iniciar su proceso consular, vamos a hablar hoy acerca del boletín de visas mes de mayo 2024. Muy bien, entonces tenemos aquí en la parte izquierda abril del 2024 y en la parte derecha mayo 2024 y vamos a empezar por las peticiones familiares. Veamos cómo estaba el cuadro B de las peticiones familiares. Este es el cuadro B de las peticiones familiares y cómo estará en el mes de mayo. Para las personas que están llegando por primera vez a este canal o las personas que aún no entienden cómo es lo del boletín de visas, les voy a dar una clase rapidita. Boletín de visas nos indica cuáles son las fechas de prioridad que se están trabajando en los consulados o en el Departamento Nacional de Visas. Una vez que tenemos la petición I-130 para las peticiones familiares, esta petición es aprobada y USAID envía el proceso al NBC, Departamento Nacional de Visas. Y el Departamento Nacional de Visas nos comunica que ya podemos iniciar nuestro proceso en el consulado de los seis pasos cuando haya una visa disponible o cuando nuestra fecha de prioridad esté al día. Siempre empezamos a mirar el cuadro B. ¿Por qué? Porque el cuadro B es la fecha de prioridad que se maneja para iniciar el proceso consular. Y el cuadro A es el que nos indica la fecha de prioridad que se está manejando cuando estamos esperando por la cita en el consulado para la visa. Cuadro B es lo que es los seis pasos, cuadro A para la cita en el consulado. Las categorías de visas que vemos en la primera columna F1, F2A, F2B, F3 y F4 en lo que nos indica cuál es el familiar que estamos pidiendo. Rápidamente, F1 son los hijos solteros mayores de los ciudadanos americanos. F2A, cónyuge e hijos menores de residentes. F2B, hijos mayores solteros de los residentes. F3, hijos casados de los ciudadanos. F4, los hermanos de los ciudadanos que están pidiendo. Una vez que esta mamá, este papá, este cónyuge ha hecho la petición y está aprobada, miramos esa fecha de prioridad que figura en nuestra carta de recibo de la I-130. Y si en el boletín de visas está esta fecha en estos cuadros, quiere decir que ya vamos a iniciar el proceso consular e igualmente el Departamento Nacional de Visas le estará comunicando que ya se va a iniciar el proceso en el consulado y le asigna un número de caso y un número para el pago de los FI en el consulado. Ese es el proceso rápidamente explicado. Veamos qué pasó entonces con esta primera parte, el cuadro B con las visas de petición, las peticiones familiares. La F1 estaba en primero de septiembre o está en primero de septiembre, el mes de abril, mes de mayo, continúa igual tanto para los hispanos o Latinoamérica y Centroamérica como para México, porque México también es hispano. La F2A, primero de septiembre del 2023, continúa en primero de septiembre 2023 para el mes de mayo. F2B está en primero de enero del 2017 y continúa primero de enero del 2017. Lo mismo, no, México pasó un mesecito más, México avanzó un mes más. F3, primero de marzo del 2010 a primero de junio del 2010 avanzó unos meses, abril, mayo, junio, tres meses. Los hijos casados de los ciudadanos americanos aumenta unos mesecitos, es una buena noticia, 15 de junio del 2001 para México. Y la F4, primero de marzo del 2008 a primero de marzo del 2008, lo mismo, y 15 de abril del 2001 está en abril y pasa a 22 de abril del 2001, o sea, siete días más avanza para la F4. Ahora, ya tienen este proceso, ya están esperando la cita en el consulado, entonces nos vamos para el cuadro A. Categoría F1 está actualmente en 8 de febrero del 2015 para Centroamérica y Suramérica y México está en primero de mayo del 2001. Para mayo avanzamos a 8 de julio del 2015, cinco meses, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, cinco meses, y lo mismo México avanza cinco meses. Muy buena, muy buen movimiento para las visas en los consulados, se están moviendo nuevamente, como lo habían anunciado en este boletín de visas del mes de abril, los avances para las categorías de familia. F2A está actualmente 8 de septiembre del 2020 y en México 15 de agosto del 2020. Nos vamos en la categoría F2A avanza hasta primero de junio del 2021 y para México avanzó a 8 de noviembre del 2020. Gran avance para categoría F2A de septiembre del 2020 a junio del 2021. F2B, que está actualmente 22 de noviembre del 2015, avanzó hasta el primero de abril del 2016 y para México, que estaba en 22 de octubre del 2003, avanza a primero de marzo del 2004. Grandes movimientos, qué bueno. F3, primero de octubre del 2009, está actualmente y avanza a primero de enero del 2010. En México está el 8 de septiembre del 98 y se va para 22 de julio del 99. Y la F4 está en 8 de junio del 2007, avanzó a 22 de julio del 2007 y en México 15 de octubre del 2000 y avanza hasta el 22 de enero del 2001. Así están nuestras categorías de familia. Para que podamos comprender muy bien este cuadro, le voy a explicar esto con un caso concreto a Amanda y esto nos da a todos una idea de lo que tenemos que esperar cuando estamos en estas peticiones. Este pedacito es dedicado a ti, Amanda, para que le prestes atención. Amanda tiene una petición para su hijo casado. Amanda es ciudadana y ella hizo la petición en septiembre 30 del 2013. Ella pidió a su hijo en septiembre 30 del año 2013. Estamos en el año 2024. Es decir, esa petición lleva 11 años en proceso. Amanda hace la petición y no tiene ni idea de qué está pasando. Todavía ni siquiera se ha aprobado la I-130. Entonces, ¿qué debe hacer Amanda? Esperar a recibir la noticia de USCIS de la aprobación de la I-130 de la petición de su hijo y su esposa y sus hijas que están en Colombia esperando. Ahora, Amanda y todos ustedes para que con este ejemplo podamos comprender un poco más. Amanda está en la categoría F3, que son los hijos de ciudadanos americanos que son casados. Y en el mes de abril, en el cuadro B, que es el cuadro que tenemos que mirar, porque recordemos que estas son las la parte primera, que es el Departamento de Estado, el Centro Nacional de Visas. Cuando Amanda reciba la aprobación de la I-130, que le digan si puede traer a su hijo, su hija, esta petición está aprobada, Amanda debe estar pendiente de este boletín de visas. ¿Por qué? Porque cuando Amanda tenga la aprobación, la fecha de prioridad, la fecha que tiene que siempre mirar es septiembre 30 del 2013. El Centro Nacional de Visas le dice ya vamos a iniciar el proceso consular, entonces tiene que mirar el cuadro B, este cuadro que vamos a mirar acá. Aquí dice B, ese cuadro lo tenemos que mirar. Entonces, en el mes de abril, la categoría F3 está en primero de marzo del 2010 y para el mes de mayo va hasta primero de junio del 2010. ¿Qué significa? Que todas las personas que tengan esa fecha de prioridad, recordemos, Amanda es septiembre 30 del 2013. La fecha de prioridad, primero de junio del 2010 o anteriores, ya están iniciando el proceso consular y luego van a esperar la visa. Cuando Amanda llegue a septiembre 30 del 2013, cuando la fecha de prioridad de Amanda esté aquí en esta fila, en septiembre 30 del 2013, entonces ya se inicia el proceso consular. Quiere decir que ya la aprobaron su I-130 y que empieza los seis pasos en el proceso consular y luego esperar a la visa disponible en el cuadro A, aquí que van en el primero de enero del 2010, a esperar a que este, esta fecha también aquí diga septiembre 30 del 2013. Ustedes se dan cuenta todo el tiempo que tiene que esperar una mamá que está pidiendo a su hijo casado. Esto se va más o menos a una espera de 15 años a 18 años en este tipo de procesos y la paciencia que hay que tener. Ahora miremos qué está pasando con las visas basadas en el empleo. Vámonos al cuadro B. Cuadro B de las visas basadas en el empleo. Aquí está. Y empecemos con la categoría 1 que sigue al corriente. La categoría EB2 sigue igualita. La categoría EB3 quedó igualita. Otros trabajadores quedaron iguales. La cuarta categoría quedó igual. No hubo movimiento en el cuadro B. Y nos vamos para el cuadro A. Esto estaba básicamente anunciado. Que se va a quedar quieto el boletín de visas. No sabemos cuánto, qué movimiento van a haber. Yo creo que esto va a irse hasta finales del año fiscal 2024 y de pronto habrá un movimiento empezando año fiscal 2025. Está anunciado en este boletín de visas del 20 de abril del 2024 y que es posible. Todo puede suceder. Que avance de a poquitos o que haya una retrogression otra vez. Así que estemos atentos. Mucha paciencia. Para las visas, para las citas en las visas en los consulados, la categoría 1 pues sigue al corriente. La categoría EB2 sigue en la misma fecha, 15 de enero del 2023. La categoría EB3 en el 22 de noviembre del 2022 sigue tal cual. Otros trabajadores iguales y no hubo movimiento. No hubo movimiento. Aquí no nos dicen nada en el mes de mayo. Para el mes de mayo no hay ninguna notificación ni noticia que nos diga el Departamento de Estado como si lo hicieron en el boletín del mes de abril. Miren ustedes que al final estaban anunciando o anunciaron las expectativas para los próximos cuartos del año fiscal 2024, tercero y cuarto cuarto. Que se asume que habrá pequeños movimientos, muy pocos o que no se sabe cómo se vaya a mover para los avances y que haya una posible retrogression. Esperemos que no. Ahora yo quiero mostrarles un cuadro que para los juiciosos, los que quieran analizar un poco más las estadísticas que ya están publicadas. Aquí nos están poniendo el link. Pueden verlo. Entran al Departamento de Estado, boletín de visas, mes de mayo. Y aquí van a ver el contenido de las estadísticas para las visas de inmigrante. Hay toda una información detallada y también la lista de esperas de las visas en los consulados, en el NBC. Voy a mostrarles este cuadro y luego lo analizamos y miramos someramente en español. Aquí está. Este es el que me interesa mostrarles, pero ustedes pueden ver toda la información. Miren, estos son todos los cuadros que pueden ustedes ver. Esta es la información. Cerremos este cuadro de acá y apliemos esta pantalla. Pero miren, aquí está la información y definitivamente vámonos y les muestro en español. Este documento dice informe anual de solicitantes de visa de inmigrante en las preferencias patrocinadas por la familia y basadas en el empleo registrados en el Centro Nacional de Visas a partir del 1 de noviembre del 2023. Esto nos va a dar una idea de por qué los atrasos, por qué las demoras y los movimientos. Y es muy bueno que ustedes los estén consultando. Los que son súper juiciosos y que miran estas estadísticas, lo revisan y nos van contando. Nos informan y nos reportan a los demás. Ok, bueno, aquí muestran toda la información, las estadísticas, las barras, torticas y podemos entender. Dice solicitantes de preferencia patrocinados por la familia en el NBC. Aquí está un total de, están comparando año 2022 y año 2023. A primero de noviembre del 2022 y a primero de noviembre del 2023. Veamos que en la familia había en todas las categorías un total de 3 millones 915 mil 501 a primero de noviembre del 2022 y a primero de noviembre del 2023. 3 millones 773 mil 401 es decir, bajó, bajó el volumen de visas que estaban en lista de espera en el año 2023. Aquí nos está reflejando cada categoría. Miren ustedes que la columna roja es 2023 y la columna azul 2022. Y si ustedes ven, hay un ligero, una ligera disminución en la lista de esperas en las visas basadas en la familia. Es buena noticia que se muevan estas solicitudes para las visas basadas en el empleo. Las solicitantes que están en el NBC. Miren ustedes que para el año a primero de noviembre del 2022. La lista de espera estaba a primero de noviembre del 2022. Repito en 168 mil 148. Y a primero de noviembre del 2023. Doscientas sesenta mil sesenta. Seiscientos sesenta visas en espera en el NBC. Ahora, hay que tener en cuenta que esta información que reúne el Departamento de Estado no incluye las visas que se están tramitando y en lista de espera en la oficina de inmigración. Esto es solamente lo que están los consulados. Tampoco pueden ellos calcular exactamente el número de personas que incluye cada paquete. O sea, si hay una visa, una petición de 140 aprobada, está el trámite en el NBC. Todavía no se sabe cuántas personas son las que van a utilizar visas. Esto es hasta el momento en que va a empezar el proceso en el Departamento de Estado. Entonces, no es una información absolutamente exacta, pero sí es un aproximado y nos da la idea de más o menos por qué está atrasándose los procesos a partir del 2023. Miren ustedes las columnas. Este es el año 2022 en azul y en rojo está el año 2023. Y miren ustedes esta parte que es la EB2. La EB2, miren ustedes cómo está, cómo es la diferencia. En el año 2022 en lista de espera en el programa de visas basadas en el empleo estaban 43.962, 44.000 visas en lista de espera en los consulados. Y para el 2023, primero de noviembre, subió a 75.567. ¿Ven ustedes la diferencia? Esto nos muestra que hay muchos solicitantes, muchas personas en lista de espera y sigue creciendo esa lista de espera. Por esa razón, van a ustedes a experimentar tiempos de espera mayores para que el boletín de visas se ponga al día con su fecha de prioridad. Yo no veo así como muy factible, salvo que eleven y den más visas el Congreso, se expidan más visas, salvo que esto sucediera, que se volviera a poner al corriente la visa de EB2 de interés nacional. Realmente hay que esperar. Esto, este cuadro, bueno, explica aquí categoría por categoría los países. Mira, aquí está un cuadro lista de espera de inmigrantes patrocinados por familia por país. Preferencias patrocinadas por la familia. Aquí categoría por categoría F1, F2. Bueno, esto les dejo la tarea y la inquietud para que ustedes vean estos cuadros y así tengan una idea de lo que está sucediendo. Hay que tener paciencia. Como ustedes ven, ciertas categorías de peticiones familiares demoran años y la gente tiene la paciencia de esperar todos esos años. Nosotros que estamos empezando estas visas basadas en el empleo y que ahora la visa de EB2 de interés nacional se está poniendo congestionada porque cada día hay más solicitantes, tenemos que llenarnos de esa paciencia y aprovechar este tiempo de la mejor manera posible para prepararnos para esa inmigración. ¿Qué debemos hacer? Estudiar inglés, preparar a nuestros hijos, buscar y determinar cuál es el área donde vamos a vivir, establecer un plan financiero. También debemos saber cómo vamos a, cuáles son las cosas interesantes para aprender en esta nueva cultura y en este nuevo país. Son muchas las cosas y muchos los cambios. No podemos sentarnos desesperadamente a mirar cuándo es que va al boletín de visas a estar en nuestra fecha y no ir planificando esa llegada a los Estados Unidos. Yo les recomiendo de todo corazón que miren esa información, que la miren con calma y que cada cosa llega en el tiempo perfecto, en el tiempo de Dios. Vemos el caso de Amanda que está esperando por su hijo hace 11 años y tiene que esperar todavía más y ellos están en Colombia esperando que avance ese boletín de visas. 15 años de espera. Hay que tener paciencia y aprovechar el tiempo. Aprovechen para exámenes médicos, aprovechen para sus exámenes odontológicos de ustedes, de sus hijos, aprovechen para examen de ojos. Yo voy anualmente, bueno, anualmente no, sería una mentira. Cada vez que necesito o puedo, voy a Colombia para todo lo que tiene que ver con odontología, porque acá es imposible. Lo mismo para los ojos también, o sea, todo lo que necesiten de cosas médicas, aprovechen y háganlo en sus países, porque es mucho más económico y mucho más fácil que aquí. Esos son tips que les voy dando y, bueno, hasta aquí les dejo la información el día de hoy. Unas gracias a mi amiga Once por este regalo tan hermoso que estoy luciendo el día de hoy. Bendiciones, bendiciones para todos. Si les gustó, denle un like, suscríbanse al canal, compartan la información y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!